La cámara JunoCam ha brindado imágenes impactantes que respaldan una teoría intrigante, la corteza helada de los polos norte y sur de Europa ya no se encuentra en su lugar habitual. Una imagen de alta resolución capturada por la Unidad de Referencia Estelar, SRU, revela signos de actividad misteriosa, posibles áreas donde la capa de hielo parece haberse roto, permitiendo que lo desconocido burbujee desde lo más profundo hacia la superficie. El 29 de septiembre de 2022, Juno realizó un acercamiento a Europa, a tan solo 355 kilómetros de su gélida superficie. Las imágenes obtenidas durante este sobrevuelo nos han proporcionado una visión sin igual de este mundo distante. El análisis de los datos revela una geología fascinante, paredes escarpadas, crestas y depresiones. Se han descubierto paredes inclinadas distribuidas irregularmente, similares a grandes hoyos o boides. Los científicos postulan una teoría, el verdadero desplazamiento polar. Esta teoría sugiere que la capa helada de Europa flota libremente sobre un océano subterráneo. ¿Pero recuerdas el cráter Wern? Ha desaparecido lo que una vez fue considerado un cráter de impacto, resultó ser una ilusión, una sombra ovalada creada por crestas entrecruzadas. ¿Podría Europa albergar vida en sus entrañas congeladas? Las próximas misiones Europa Keeper y Choose están destinadas a desentrañar estos secretos.